y ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta en su programa Contacto Directo. Son las doce del mediodía con cuarenta y cinco minutos y vamos a conversar a esta hora con el doctor Alejandro Indacochea, economista, profesor e investigador del Centrum Católica. Doctor Indacochea, muy buenas tardes, bienvenido a Contacto Directo. Buenas tardes, gracias por la invitación a Contacto Directo, un gusto estar con ustedes. Queremos conversar con usted, saber su opinión sobre este voto de confianza recibido por el gabinete Martos. Mira, este voto de confianza ya está anunciado. El gabinete se presentó el día de ayer, el primer ministro es una persona mucho más conciliadora, más de apertura, y evidentemente el Congreso no podía continuar, no podía seguir en este desgaste, ¿No? Tenía que pues ya dar su brazo de cómo, cómo estaba conversando, eh, hace un tiempo con una persona más me decía, pues, este, esto es como un péndulo, ¿No? Ya dijiste que no, ahora tienes que decir que sí. Ahora, pero, este sí, se da bajo bases sólidas de un discurso que es, eh, el necesario, el satisfactorio, y diferente al de el gabinete cateriano, o es que no quedaba otra simplemente. Mira, esto ha sido, digamos, en cierta forma, la coyuntura política que lo ha llevado a este replanteo, pero ¿Cuál es mi observación central? Mi observación central es que el día de ayer hemos visto una lluvia de millones. Un en cierta forma es un campeonato de gasto público de un lado y de otro. Acá la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿Es sostenible ese nivel de gasto público? Exacto. Estos recursos se piensa, de parte del Congreso y del Ejecutivo, se piensa que los recursos son infinitos, son ilimitados. Estos recursos es el esfuerzo del país durante más de treinta años, donde dejamos de hacer hospitales, escuelas para tener este dinero, pero hoy día no puede ser gastado de esta forma. Lo peor que nos podría suceder, no quiero pensar en esos términos, es que de acá a un año continúe la pandemia y nos quedemos sin dinero. Es insostenible el nivel de gasto público que está haciendo el Ejecutivo y que lo lo está reforzando populistamente el Congreso. Incluso yo escuchaba de un alcalde que en esta situación de pandemia se está preocupado por hacer parques y jardines y inaugurar obras, lo que es totalmente absurdo cuando debiera enfocar sus fondos pues en solución de los problemas más álgidos que tiene el país. Pero también hay que hacer esto con mesura y usted como economista lo sabe. O sea, si bien nosotros esperamos que el gobierno apoye pues a los más pobres y que podamos salir de esta crisis económica, crisis sanitaria y ahora también crisis política, de la cual para el parecer vamos a entrar en una calma, este los gastos públicos no pueden ser pues parte de una promoción, publicidad o o de un despilfarro sin pensar de que esta recesión económica no nos lleva a hacer caja y que más adelante va a pasar lo que usted nos dice. Si esta pandemia sigue, estamos condenados a quedarnos sin fondos. El tema que tú has mencionado es un caso evidente. Miraflores con Barranco van a construir un parque bicentenario, 22 millones de soles, muy bonita la maqueta. Sí, está lindo. Mi pregunta es la siguiente. Tenemos el hospital acá de Miraflores en San Antonio. Este hospital hoy en día se atiende a la gente en la calle. Miraflores y la entrada turística al país. Si uno mira Marriott, mira Miraflores Park, está prácticamente cerrado los hoteles. Los restaurantes igual. Me pregunto, ¿es nuestra prioridad como país? Primero destinar 22 millones de soles para un parque bicentenario en uno de los distritos de mayor ingreso del país. Exacto, yo me hago la misma pregunta. Doctor, me hago la misma pregunta. Para mí es un absurdo, o sea, es algo ilógico, o sea, con tantas necesidades que hoy vamos a hacer. ¿Saben qué? Es una pena, pues nos tocó puertas al bicentenario, pero olvidémonos del bicentenario, olvidémonos de celebrar, solucionemos los problemas de salud y económico que tenemos en casa. Se va a repetir la historia de Panamericano de tres mil millones, de dos mil millones de dólares, una refinería de seis mil millones, y no teníamos respiradores o salas de emergencia para atender. No teníamos. Entonces, acá estamos repitiendo la misma historia. Yo veo el gasto público, más es un proceso reactivo, presupuestal, y me preocupa tremendamente que el día de ayer no se haya mencionado en ningún momento este tema. Nadie haya dicho, señores, ¿cómo vamos a acabar con el presupuesto de acá a un año? ¿Qué opina el Consejo Fiscal, que es el organismo que supervisa el nivel gasto público? ¿Dónde está nuestro presupuesto? ¿Está financiado o no está financiado? El déficit es cinco veces el del año anterior. Acá estamos jugando con el futuro, estamos hipotecando a las generaciones del futuro. Este es el tema que me preocupa y es una responsabilidad tanto del ejecutivo como del legislativo. Es que el estado de emergencia, doctor Indacochea, justifica todos los gastos, ¿no? Incluso estos que hoy usted desde su sapiencia consideran excesivos o irracionales, porque dentro de la racionalidad uno debe de prever qué es lo que se viene. No solamente porque tengo el bolsillo lleno voy a empezar a soltarlo. O sea, tengo que hacerlo de manera medida. Y hoy le quiero preguntar, se ha anunciado nuevamente el tema de los bonos, ¿sí? O sea, va a ir nuevamente un paquete de bonos, y lo anunció Martos el día de ayer. ¿Usted cree de que esta es parte de una solución? Si bien es una inyección para toda la gente, en nuestra situación actual de país, podemos darnos ese lujo de poder seguir pensando en estos bonos, a pesar de que en la experiencia pasada fue desastrosa y dícese que el país perdió dos millones de dólares por el tema de los hackers, dos millones de soles, perdón, por el tema de los hackers. A pesar de todas esas incoherencias que tenemos, este premier ha anunciado una serie de de dádivas y y compras por todos lados. Una de ellas es el tema de los bonos. ¿Está usted de acuerdo con ello? Vamos por partes, ¿no? Primero los bonos se cometieron acá varios, o sea, el bono inicial era para apoyar a él durante la cuarentena, los independientes que se quedaban sin trabajo, apoyarlos a que mantengan y respeten la cuarentena. Hoy día eso ya no es el objetivo, esa gente salió a trabajar. El bono actual debería ser dado para aquellos que están realmente en emergencia alimentaria, que no tienen recursos, que han caído en extrema pobreza, pobreza, un fuerte proceso. Entonces, es otro segmento, no es a los mismos. Por otro lado, yo no entiendo cómo se hizo entrega en los bancos, cuando hoy día es tan sencillo en el mundo digital, que el Banco de la Nación me abra una cuenta con mi DNI y yo recoja bajo días estipulados. Exacto. Ahora, todo lo que se anunciaba ayer es seguir más de lo mismo. ¿Por qué? Porque el apoyo social tampoco está llegando en la forma efectiva. Tenemos más de mil quinientos municipios acusados por corrupción en el reparto de las canastas. Las canastas deberían ser entregadas por las Fuerzas Armadas durante el toque de queda. En lo que yo veo es que no hay una racionalización de una visión estratégica para manejar los recursos en crisis. La primera prioridad debería ser salud. Emergencia en salud. Segundo, la prioridad alimentaria. La gente que está en extrema pobreza y necesita vivir. Y ahí tenemos que cambiar un enfoque distinto de ayuda a Fuerzas Armadas. Y en tercer lugar, tenemos que ir priorizando aquellos sectores que generen empleo y nos ayuden en reactivación. Porque el tema ausente ayer ha sido la inversión, todo es inversión pública. Lo que no se dan cuenta es que para que haya gasto público, tiene que haber inversión. ¿Quién lo genera? El Estado no se autogenera, ¿no? El dinero no cayó del cielo. El Maná lo vio del cielo hace dos mil años y muchos dudamos. Vienen de las inversiones, ¿no? La sensación el día de ayer es de que el dinero sigue y es infinito. Sí. Es un reconocimiento del populismo absoluto. Exacto. El populismo tiene características. Exacto. Eso es lo que más nos preocupa, ¿no? De que es un populismo absoluto. Ahora, ¿usted considera que el anuncio de marzo también sobre que al dos mil veinte van a tener, entregar trece nuevas comisarías equipadas con una inversión de treinta y tres millones y que para julio del dos mil veintiuno la entrega de quince comisarías más por una inversión de cuarenta y cinco millones también es parte de este populismo? Mira, hay gastos de emergencia dentro de ello, pero se está confundiendo, no hay una jerarquía, no hay una racionalización en el gasto, y el Congreso tiene un mensaje populista. ¿Por qué que se caracteriza el populismo? Primero, ellos buscan un culpable. El culpable es el imperialismo, la globalización, las transnacionales, y hay un envenenamiento ideológico. Segundo, quieren que todo lo dé el Estado, pero no se pregunta de dónde salen los recursos para el Estado, de dónde vamos a hacer en un momento en el cual no hay nuevos proyectos mineros, han caído los ingresos en lo que da el año, el próximo año no vamos a poder cumplir con el cano, con regalías, entonces, ¿a qué nos lleve ese populismo? Cuando ellos ya no estén, porque son de paso, aves de paso, nos van a dejar un déficit monstruoso, y ahí nos generan problemas de inflación como sucedió en el pasado. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, afectan a los mismos que tratan de proteger. Ahora que usted habla del tema minero, usted quiere tocar el tema minero, el expremier Cateriano dijo de que iban a tomar la minería como la punta de la lanza para la reestructuración económica, hecho que es comprensible debido a nuestra gran riqueza, pero el FREPAP no aprobó esa postura, por ejemplo, por el tema de los conflictos sociales. El día de ayer, Walter Martos habló sobre los conflictos sociales, se refirió a solucionar o buscar la solución de estos conflictos sociales. Es más esta una muestra de populismo, de poder buscar, porque, como usted bien lo dice, si nosotros buscamos realmente el apoyo a la minería, ¿no? Vamos a poder tener empresas que van a inyectar a nuestra caja fiscal. La minería hoy está paralizada y lo que es peor, las inversiones de tantos proyectos mineros están sin poder moverse un pelo porque siempre salen los caudillos que levantan a la gente para generar estos conflictos sociales. ¿Cómo solucionar este problema? ¿Cómo hacer realmente de que esta inversión en minería se dé para poder alivianar en algo nuestro déficit fiscal? Mira, el país es un país minero. Renunciar a la minería es como que Arabia Saudita renunciar a explotar su petróleo. Exacto. Ya generamos el sesenta por ciento de las divisas por intermedio de la minería, nos da el canon, nos dan las regalías. Que se haya hecho un mal uso en muchos casos de los canon de las regalías y tengamos presidentes regionales presos, es otra cosa. Pero la minería fue a su rol. Ahorita, ¿qué sucede? Solo tenemos tres proyectos para este año. Que ya ven con que es un proyecto de treinta años atrás, porque así demoran los proyectos mineros. Tenemos mina justa y tenemos la ampliación de Toromocho. No hay nuevos proyectos, no tenemos nuevas alternativas de por medio para generar, digamos, ingresos como país. Entonces, no se ha puesto en evidencia que el nivel de gasto que ellos han anunciado ayer, se tiene que cubrir con un elemento, con un elemento económico generador, que es la minería. ¿Cuál es la alternativa que nos plantea el preparo? Irnos al campo y cada uno cosechar sus alimentos y vivir en minicasas, en una época donde se vive la cuarta revolución industrial, en un momento donde el mundo ha cambiado, está cambiando geopolíticamente, bajo todo aspecto, nos implica un retroceso a un retroceso a quinientos años atrás, y una izquierda envenenada ideológicamente que no nos plantea ninguna alternativa, ¿no? Ninguna opción, ¿no? Simplemente es oponerse a la situación. Ahora, ¿usted cree que por un lado la izquierda, sí? Como se le ha llamado esta izquierda envenenada, o yo diría, pues, más bien una izquierda que siembra el veneno en la población para su sarla, y por otro lado, el tema de FREPAP. ¿Usted cree que los partidos políticos, cuando mezclan estos conceptos religiosos tan fuertes que tienen como eso, no ayudan a la modernidad del país? Frenan totalmente la modernidad, pero hay algo más grave. Cuando insisten en vetar al SUNEDU, crear una estancia superior, simplemente son representantes de intereses privados de universidades que son una estafa. ¿Por qué? Porque si yo compro una silla que se cae, no hay problema, compro una silla. Pero si a mí me dan una carrera que no se me sirve para nada, simplemente he perdido mi capital humano, he perdido tiempo, he perdido recursos. Y hoy día lo vemos con la crisis. En la crisis necesitamos tecnólogos, necesitamos médicos, necesitamos científicos, y no hay. Nos hemos llenado de carreras de tiza y pizarra del pasado. Doctor, doctor Linda Cochea, las AFP, que han sido pues tan satanizadas, hoy han levantado también su voz y quieren defenderse y buscar algunas soluciones para poder proponer. ¿Cómo usted analiza este conflicto? ¿Se está utilizando a la AFP como un bastión también de publicidad, como una campaña para ciertos sectores políticos que quieren pues ensañarse con la AFP y poder tumbarla, por decirlo en algún término? ¿O es que usted cree justo y necesario el hecho de poder abrir los fondos y que estos puedan ser recuperados por las personas que no están ya aportando a ellos? Mira, dos cosas. Una, las AFPs se la buscaron también. Se la buscaron porque siempre se opusieron a la reforma durante más de 20 años y el ciudadano se vio injustamente maltratado porque cuando el fondo perdía dinero, tenía que pagar la comisión y evidentemente ha habido todo un manejo complicado a nivel de la pensión en lugar de plantear una reforma pensionaria que incluye otros aspectos. Pero hoy en día te diría lo siguiente, ya no hay sistema de pensiones. Estamos hablando de algo que no existe porque quienes reciben pensiones ya no hay jubilados. Todo el mundo se lo lleva a los 50 años y está desocupado y ahora ya perforaron el sistema. Lo que hay en su sistema de ahorro obligado con un pozo que alguno se lo lleva a los 65 años o antes. Entonces ya desapareció el sistema de pensiones. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué va a pasar con toda esa gente que se lleve esos recursos limitados en el 2025, en el 2030? Claro, claro. ¿Qué va a suceder cuando sean mayores de 65 años con el envejecimiento poblacional? Más de 5 millones de personas en el 2025. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a sostener esas familias que hoy se ven pues abrumadas y de repente agarran el dinero pues para para gastos en estos momentos y no tienen mañana más tarde un sustento, un bastón para poder pasar su 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 mayoría de edad, ¿no? Para pasar su vigés y con eso hipotecamos a las generaciones del futuro porque al comprometer a los hijos con el gasto de los de los de las personas mayores estamos sacrificando un bienestar que podrían darle a la nueva generación que viene en educación, alimentación. Entonces estamos acá evidentemente con una decisión en la cual se ha perforado el sistema, para mí ya no existe sistema pensionario e irresponsablemente no han planteado ninguna alternativa, ninguna mejora, ¿no? Una opción, porque la opción no es simplemente destruir, ¿no? Bueno, doctor Linda Cochea, estamos en la parte final de de esta entrevista y quiero su sugerencia. Tenemos una ministra de economía que está haciendo pues las cosas y es muy cuestionada. Como vemos, y usted lo ha dicho también y creo que coincidimos en eso, se están tomando pues este los gastos de manera irracional, no considerando el mañana, el futuro, o no de manera coherente. ¿Qué consejos le podría dar? Primero, a la ministra, o al estado, en el tema económico, y segundo, al público, al público televidente que hoy día pues está esperando recibir su bono para comprar un televisor, ¿no? Está esperando recibir su AFP para comprar este, no sé, un viaje de repente, o no sé, o sea, hay mucha inconsciencia de la gente y cuando recibe un dinero, pues no lo sabe administrar. Y ojo también con las personas, como usted bien le dice, que vayan a sacar su AFP, porque si puede sacar su AFP hoy, es pan de hoy, pero hambre para mañana. Mira, al ciudadano común y corriente, yo le diría, estamos en una pandemia, una crisis que hay una gran incertidumbre, no sabemos hasta cuánto va a durar, hay interrogantes sobre ese futuro, prioricen primero lo que es salud, lo que es alimentación, y gastos básicos de educación, pero gradúe, dosifique los recursos que tienen. Esto no se sabe hasta cuánto va a durar, seamos claros, ¿no? Y los recursos estatales se están acabando. En términos de la ministra de Economía, yo me opuesto en todo momento a que sea al cambio. Esto equivale a que estemos cambiando de cirujano, en plena sala de operaciones, no podemos hacer eso. Tenemos más bien que replantear lo que implica el gasto público, y ahí yo esperaría un apoyo del Consejo Fiscal, del presupuesto, que se discute el presupuesto realistamente, como se ha tomado decisiones ayer sin tener armado el presupuesto. Todo el mundo ofrece gasto, e incluso el Banco Central con su marco macroeconómico multianual. Necesitamos tener ese documento para saber cómo vamos a llegar a diciembre del Bicentenario. Exacto, doctor. Muchísimas gracias. Le agradezco una vez más, pues, tener esta deferencia y el poder dedicarnos un tiempo para conversar de estos temas tan importantes, y lo invito, pues, a también enviar un saludo a todo el público televidente de BHTV y Contacto Directo. Muchas gracias. Sé que pasamos situaciones difíciles, complicadas. Esto está afectando en el mundo. No solamente en Perú están colapsando todos los sistemas de salud. Lo vemos en países desarrollados y en desarrollo de Estados Unidos, Europa. El Perú es mucho más fuerte. Vamos a poder salir adelante. Y desde acá quiero hacer llegar mi reconocimiento al personal de salud, a las fuerzas policiales y a las fuerzas armadas. Gracias. Muchísimas gracias. El doctor Alejandro Ildacochea, economista, profesor e investigador del Centrum Católica, ha estado con nosotros analizando la coyuntura nacional. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y luego de ella volveremos con más aquí, en Contacto Directo. Muchas gracias. 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 Gracias.